Bueno, ¿cuál es la peor volu-compra que hayas hecho en tu vida? Yo no sé si es una volu-compra, pero sí fue muy divertida. A ver... Yo tenía, en un momento me compré un muñeco que se llama Slam Man. ¿Y eso? Es una suerte de muñeco tipo maniquí que tiene en la zona, digamos, de los abdominales y luces, y luces en la cara. Y entonces vos boxeás con ese correo y le tenés que pegar donde está la luz. Ah, para entrenar es eso. Claro, entonces lo boxeaba al muñeco ese y nada, y lo terminé rompiendo. O sea, pero... Es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba trompado. No, decí, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de Chacabús. No, 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 no. No, no, no estamos, no coincidimos. Bueno, no importa, vamos, pero sí, bueno, no coincidimos. Así empezó, ¿no? Este personaje tratando de hacerse el simpático y diciendo barbaridades que eran inaplicables, hasta que un día en la primera vuelta de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Fue la fórmula, encabezó la fórmula más votada. Acompañada de una negacionista, como Victoria Villarroel, que empezó siendo negacionista, hoy ya directamente reivindica el genocidio, reivindica la manera en la que el Estado genocida paró lo que ella considera una cosa que todavía es peor, y es la violencia guerrillera de los años 70, ¿no? Les recuerdo a las almas nobles de este país que cuando Millet, si es que llega a ser presidente, se va allá de viaje, la presidenta, en funciones, va a ser Victoria Villarroel. Todo esto está ocurriendo a 40 años de la recuperación democrática, en lo que debería ser una fecha, como hoy escuchábamos a Ralea Lingenti, de celebración. No te digo celebrar como si esto fuera el Bicentenario, pero me parece que es una fecha que debería ser importante para la sociedad argentina. Es cierto, la democracia tiene enormes deudas, tiene enormes deudas con amplios sectores de la sociedad argentina, pero yo sigo creyendo que la gran mayoría considera que es con la democracia, es por la democracia que se llega a solucionar esos problemas, y no es contra la democracia, ¿no? Me da la impresión de que ese ha sido hasta ahora el pacto general, el pacto más abarcativo de la sociedad argentina. Ahora, gente que quiere romper todo, quiere dinamitar todo, quiere romper o cortar todo con una motosierra, siempre hubo, siempre hubo, y siempre fueron marginales. Claro, ¿qué pasó para que esos marginales que hacían chistes por televisión se nos hayan introducido en la agenda política y sean una opción electoral con mucha chance de triunfar, incluso en una primera vuelta? ¿Qué nos pasó? Es bueno preguntarse eso, ¿eh? ¿Qué nos pasó? ¿En qué estuvimos distraídos estos últimos años? ¿Qué cosas nos pasaron? Y alguno seguramente lo explicará esto por el lado de la pandemia y su impacto emocional, psicológico. Otro lo explicará en las respuestas insuficientes en materia económica que hacen que la Argentina tenga niveles de pobreza y exclusión, fundamentalmente, enormes, enormes. Otro también en que hay nuevas camadas, nuevas generaciones que no han vivido los dramas del pasado, por lo tanto tienen una actitud displicente con el voto. También puede haber gente que piense eso. Quizá sea un blend el que de alguna manera nos ayude a entender. Un poquito de cada cosa, una mezcla de todo eso, lo que nos ayude a entender. Ahora, yo quiero saber quién es el dueño de mi ley. Porque mi ley, por un lado, es producto de la vida social, de la vida política, de la vida cultural de este tiempo, pero también es producto de una relación de poder. Hay alguien que impuso a mi ley en el prime time televisivo, hay alguien que lo hizo rodar, hay alguien que lo contrató y lo mantuvo todos estos años. O sea, ¿quiénes son los dueños de mi ley? Cuando uno raspa un poquito, aparecen detrás corporaciones y aparecen armados también, muchas veces extraños, que son armados por necesidad, incluso de gente del espacio oficial, que también a veces participa de estas locuras, en alguna que otra provincia, se ha dicho, se le ha prestado a mi ley desde fiscales, se le cuidaron las boletas, donde incluso no tenía ni siquiera candidatos, pero que sectores del oficialismo han participado o han trabajado para darle aire y a algunos se les fue la mano, ¿no? Le quisieron dar aire electoral y finalmente estaba a punto de ganarle la carrera. Entonces, sé que hay gente que está revisando esto, pero ¿quién ejerce la paternidad sobre este personaje? Sería fácil hablar de fuerzas oscuras, porque claramente es oscuro lo que propone mi ley. Mi ley es la suma de todos los oscurantismos, ¿no? A las mujeres empoderadas en base a una lucha que tuvo dimensión local, pero alcance internacional, la lucha de los feminismos argentinos es modelo de lucha en el resto del mundo. Miren con admiración a nuestras mujeres y su pelea por la igualdad de derechos, lo que ha sido la lucha por la despenalización del aborto, lo que ha sido también la lucha por la equiparación en todos los rubros con los varones, la lucha por una sociedad cada vez más igualitaria, es una referencia. El feminismo argentino es una referencia a escala planetaria. Nos guste más, nos guste menos, la verdad es que a mí me llena de orgullo, me llena de orgullo saber que Argentina es modelo de inclusión, que Argentina es modelo de igualitarismo, y que Argentina es modelo de paridad de género. Por supuesto que falta mucho, pero el camino andado es muy grande. También creo que el oscurantismo no solamente resiste esta lucha del feminismo empoderado, sino también la lucha por los derechos humanos, por la cual Argentina también es modelo mundial. Nosotros somos un país que juzgó a los genocidas en su propio territorio, con su propio sistema de justicia, sin crear tribunales especiales. Nuestro juicio a la Junta es el superior al de Nuremberg. Y eso tuvo mucho que ver con la lucha de las madres y de las abuelas. Objetivo que también tiene Milet y Victoria Villarroel, para destruir. Lo han dicho, lo vienen diciendo. Consideran esa lucha como Macri, un curro, pero aparte castigan, castigan a los organismos. Probablemente porque esos organismos siempre han sido una barrera para no retroceder, para no retornar a lo peor del pasado. Sin venganza, pidiendo justicia justa, y haciéndolo de modo pacífico. Madres y abuelas son lo mejor. ¿Qué podemos reivindicar de nuestra democracia? Los feminismos empoderados, les decía, los grupos de derechos humanos, los organismos de derechos humanos, las madres y abuelas. Pero también ellos atacan, por ejemplo, y lo escuchábamos recién, al propio Milet, a lo que denominan casta. Y la casta es en sí mismo la política, es el sistema político. Yo creo que el sistema político es un sistema que no ha dado todas las respuestas. Y creo que muchas veces tiene una mirada endogámica, ¿no? Ocupa mucho tiempo sacándose la peluza del ombligo. Y en los tiempos libros algunos hacen genialidades y otros hacen porquerías. Disculpenme, se los tengo que decir así. Y creo yo, cuando Milet ataca a la política, sabe lo que hace. Porque no hay otra manera de mejorar la política que con política. Ahora, yo no sé si Milet quiere mejorar la política. Porque al fin de cuentas, una buena política es un freno a las corporaciones, es un freno a la voracidad de las corporaciones, es un triunfo para seguir profundizando la democracia. Pero bueno, sabe qué simboliza la política, qué simbolizan los organismos de derechos humanos, qué simboliza la lucha empoderada de los feminismos. Todo eso lo sabe muy claro, lo tiene muy claro Milet y los dueños de Milet. Y cuando le pega Alfonsín, no lo hace porque es un personaje simpático de eso que llevaba Viviana Canosa y con sus columnistas ahí le festejaban, con el visto bueno muchas veces de cierta comunicación que no es que ha sido ingenua, ha sido cómplice de todo este proceso. han sido cómplices. Lo que aparece por las pantallas son decisiones de personas. No es el algoritmo nada más. Son decisiones de personas. Hay gente que está en las pantallas y no mide nada pero está en las pantallas siempre. ¿Por qué? Porque hay una decisión política de que tal o cual persona está en la pantalla. cuando le pega Alfonsín quiero decir, Alfonsín es un hombre de claroscuros no para muchos. Ahora, tiene un costado luminoso innegable. Alfonsín fue el presidente de la transición democrática y fue el hombre que tomó la decisión una decisión muy compleja y muy difícil que fue nada más y nada menos que darle plafón político a ese juicio de las juntas que también retrató si se quiere la película argentina 1985. Algunos dirán bueno, no está ahí la lucha de las madres. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del juicio. El juicio independientemente de quiénes lo llevaron adelante o la simpatía personal o ideológica que uno puede tener por los fiscales, por los jueces o lo que sea. El juicio existió como hecho y como hecho inédito. Y la cobertura política para que sucediera la dio Alfonsín. Entonces, cuando Milley usa de Puchimba el Alfonsín lo que está es degradando ese símbolo. Lo está golpeando, lo está debilitando, está rompiendo la memoria, está dinamitando la memoria social. Porque nosotros a nuestros hijos le tenemos que decir que Alfonsín tuvo muchos problemas, fue el Alfonsín en periflación, eso es cierto. Fue el Alfonsín también que instaló la teoría de los dos demonios y la verdad es que en un punto eso también es reprochable. Pero por el otro lado es el que tomó las decisiones fundacionales de ese periodo donde nadie tenía las cosas demasiado en claro. Y hay algo que siempre hay que decir de Alfonsín, Alfonsín le ganó al peronismo sin hacerle trampas. Generalmente el peronismo estaba proscripto, generalmente el peronismo estaba perseguido. Alfonsín fue el primer radical que dijo no voy a ir a golpear la puerta de los cuarteles le voy a ganar en elecciones limpias cosa que hizo y pudo gobernar o pilotear la Argentina en aquellos años que era una Argentina muy convocionada porque cuando se habla mucho de la hiperinflación de Alfonsín se olvida cuál fue la herencia y el legado de la dictadura que no solamente fue una tragedia en materia de violaciones a los derechos humanos crímenes de lesa humanidad en materia económica era un desastre en materia de endeudamiento se inicia el gran periodo de endeudamiento en la Argentina 45 mil 47 mil millones de dólares con trajo de deuda externa en ese momento una barbaridad una barbaridad Alfonsín le dan un gobierno que estaba preso de los organismos multilaterales y así todo Alfonsín se va un día a la Casa Blanca y da un discurso fenomenal un tipo que tenía muchos cojones muchos cojones creo que también sobre la figura de Alfonsín siempre lo digo Cristina Fernández de Kirchner hizo justicia la justicia quizá otros sectores no la hicieron porque cuando muchos estaban subiendo a la moda del antikirchnerismo Cristina rescató al peronismo de la moda del antialfonsinismo que también fuimos y esto me hago cargo yo fui antifonsinista yo fui uno de los que hizo y participé de los 14 paros generales que le hicieron a Alfonsín pero Cristina nos ayudó a entender a Alfonsín y nos ayudó a entender a la política y nos ayudó a entender ese pasaje de la historia de manera autónoma sin que fuera contado por Clarín y la nación y yo se lo agradezco internamente porque la democracia necesitaba un padre fundacional y con Alfonsín creo que lo tuvimos cuando Milley lo golpea lo que está también es tratando de dinamitar romper esa figura figura rescatada por el peronismo kirchnerista y puesta en el centro de gravedad de la democracia argentina los radicales cuando se aliaron con Mauricio Macri dejaron vacante un espacio que el kirchnerismo ocupó con generosidad política no solamente con ambición sino con generosidad alguien se tenía que hacer cargo de reivindicar el legado democrático y esa transición los que están detrás de Milley los verdaderos dueños de Milley odian todas estas cosas odian a los feminismos empoderados odian a los organismos derechos humanos odian a la política no a la casa odian a la política porque la política es la herramienta que tienen los pueblos para hacer de su vida mejores odian también las pretensiones de soberanía porque estarían más cómodos en un país en el que otros con más poder desde afuera digitaran las cosas que hay que hacer el proyecto de dolarización sobre todo es un proyecto de 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 soberanización de soberanización si se quiere es mentira que van a circular los dólares o que van a tirar los dólares de los aviones no lo que va a haber es un proceso de dinamitación también de la soberanía se va a dinamitar la soberanía y ojo porque la Argentina puede llegar partida en tres o en cuatro pedazos la Argentina del litio la Argentina del gas la Argentina del agua dulce la Argentina estos recursos que son los que el mundo está demandando no son son recursos escasos en otros lugares y aquí son abundantes ahora si vos tenés un país que es demasiado soberano frente a esos recursos a los que están afuera se les hace más difícil llegar a esos recursos tienen que pagar más plata tienen que aceptar bueno a eso a eso ese esos demandantes de esos recursos a eso le llaman estado regulatorio o mi ley lo ha reducido en la casta entonces fíjense hasta dónde hasta dónde o qué tan profundo es el planteo que hace este despelucado que a veces parece desopilante a veces parece no estar en sus cabales pero en el fondo en el fondo es gente que viene a cargarse la democracia los dueños de mi ley son gente que viene a cargarse la democracia porque la democracia sigue siendo para ellos un sistema en el que tienen que fingir que algo de este país les importa y la verdad que no les importa nada o mejor dicho lo que les importa de este país es que este país no tenga la fuerza necesaria la fuerza democrática necesaria para imponer el gobierno sobre sus propios recursos y también darse un objetivo como sociedad que sea el de la igualdad el de la justicia social cómo les molesta el tema de la justicia social ahí también hasta acá mi ley hablar de justicia social es hablar de peronismo en la argentina y quiere destruir el peronismo porque el peronismo es también una piedra en el zapato de estos grupos locales y extranjeros grupos de poder locales y extranjeros también mi ley apunta a dinamitar entre otras cosas digamos muy valiosas para nosotros el sentido de esa justicia social la justicia social que veíamos en la autoridad es defendida por un grupo de curas villeros que reivindican al padre Mujica y al papa Francisco mi ley odia al papa Francisco y lo dice ¿por qué? bueno porque ataca si se quiere para un una cantidad importante de argentinos y argentinas lo que es la fuerza espiritual de un pueblo que a veces se expresan esas religiones las religiones ustedes saben pueden ser opresoras o liberadoras depende de quien las depende de quien las impulse hay teología de la liberación y también hay una iglesia ultra reaccionaria que apoyó a Videla puede ser liberadora y puede ser opresora pero cuando hay un papa que reivindica a los pueblos del tercer mundo cuando reivindica la justicia social cuando reivindica la solidaridad humana cuando reivindica nada más y nada menos que las cuestiones ambientales la protección del medio ambiente bueno estas corporaciones que están detrás de mi ley que son las dueñas de mi ley lo atacan y lo mandan a atacar a este esta es la es la realidad y mi ley lo hace mi ley dice bueno que los industriales tienen que que poder este contaminar todo lo que quieran los industriales las corporaciones ¿no? y lo hace abiertamente entonces vayamos sumando todo lo que quiere dinamitar porque no era solamente el banco central no es solamente la moneda fijémonos todos los símbolos que está dinamitando o quiere dinamitar mi ley o cortar con su motosierro y nos vamos a estar dando cuenta que lo que quiere dinamitar es el futuro porque el futuro es con la democracia no es sin la democracia y para terminar porque muchos dicen bueno pero si llega por los votos primero si llega por los votos nosotros no vamos a estar acá o si vamos a estar acá vamos a estar denunciándolo pero quiero decir es un riesgo enorme para la Argentina ayer yo lo escuchaba a Roberto Navarro y decía si llega a ganar esta vez la derecha ultraderecho la derecha si yo hay tres meses no voy a poder decir nada porque la verdad que esta vez no mintieron y no no están mintiendo tiene razón Roberto están diciendo que van a hacer barbaridades que las van a cometer las van a perpetrar y ahí va a ser muy difícil porque la mayoría de la gente ya lo sabe pero a veces la gente tiene el comportamiento de la polilla que va hacia la luz la polilla le da vueltas a la luz le da vueltas a la luz le da vueltas a la luz hasta que se acerquen demasiado se le queman las alas y cae y después muere es un comportamiento suicida pero a veces pareciera que ese comportamiento invade un sector de la sociedad cansado harto en medio de la polución mediática también porque la materialidad no da porque tiene que pagar cosas y no le alcanza porque si las tiene que pagar sabe que llega con mucho esfuerzo porque las demandas de vivir en una sociedad son grandes en materia económica hay que pagar esto aquello todo se hace muy cuesta arriba entonces dice bueno que venga alguien y rompa todo que dinamite todo Bombita Rodríguez me acuerdo cuando se había hecho muy popular ese personaje el problema de dinamitar todo es que no queda nada o mejor dicho queda destrucción queda violencia queda el despojo el desastre y después nadie se quiere hacer cargo del desastre nadie votó a Menem nadie votó a Macri nadie votó nada ¿no? y las generaciones que vienen cada una viven peor que la anterior y eso es un pecado porque nosotros tenemos que dar la pelea todos los días para no dinamitar el futuro de nuestros hijos de nuestras hijas y darle el futuro a un loco en una motosierra la verdad es faltar el respeto al derecho a vivir que tienen las nuevas generaciones también hagámonos cargo un país unido por la radio 107.3 nuestra radio